La nueva señorita Colombia 2024 es la señorita Antioquia. ¿Qué implica realmente ser señorita Antioquia? ¿Qué representa este título cuando una mujer lo encarna con toda la fuerza de sus raíces, sus tradiciones y un amor profundo por su región? Y se los prometo que voy a dar lo mejor de mí y ante todo sacar mi personalidad y ser una buena persona que creo que es lo que me representa. Gracias. Para Catalina Duques, ser señorita Antioquia ha sido un viaje de sueños, entrega y vocación por ayudar. Y hoy su travesía la lleva aún más lejos, coronándose como señorita Colombia, llevando en alto no solo la bandera de su departamento, sino también el nombre de toda una nación. Catalina es mucho más que una reina de belleza. Desde su elección, demostró que representaba algo más profundo, la identidad de una Antioquia vibrante, llena de historia y cultura. Cada gesto, cada palabra y cada paso la han consolidado como una figura que inspira. Catalina se ha convertido en un símbolo de orgullo y tradición, personificando el carácter antioqueño con una alegría y amabilidad que trascinde la pasarela. Esta es una mujer que no solo representa una belleza física, sino también la calidez de su gente, el empuje de su tierra y la nobleza de sus ideales. Su reinado en el Concurso Nacional de Belleza no es un simple logro personal, sino un recordatorio del propósito que mueve a Catalina, ser una embajadora de la ayuda y el servicio. En cada proyecto, en cada iniciativa, se refleja su compromiso con causas sociales, mostrando que la belleza puede y debe tener un impacto significativo. Catalina ha asumido la misión de llevar la esencia de Colombia a cada rincón, honrando el lema de belleza con propósito, con una autenticidad que la diferencia y la enaltece. Este compromiso la ha acompañado desde el primer día, desde aquel momento en que Cosmovisión la eligió como su señorita Antioquia y no ha dejado de crecer. Catalina se enfrenta ahora a un escenario nacional con la misma fuerza y compromiso que la caracterizan, dispuesta a ser la voz de aquellos que sueñan con un país más justo y unido. Señorita Antioquia, ¿qué habilidades y cualidades son esenciales para que una mujer líder inspire confianza y empoderamiento? Buenas noches, Cartagena. Una mujer líder es una mujer segura, una mujer con carisma, una mujer que siempre busca el bien común. Siempre va a estar atenta a las demás personas y es humilde, está dispuesta a aprender. Eso hace un verdadero líder. Al igual que las mujeres que han sido señoritas Colombia durante los 90 años del concurso nacional de belleza. Mujeres llenas de inteligencia, valor, propósito social y que unen a nuestro país. Mil gracias. Celebramos a Catalina Duque, la nueva señorita Colombia, que su reinado esté lleno de amor por sus raíces, que sea una embajadora de la tradición y que siga llevando un mensaje de esperanza y propósito a cada colombiano. Hoy, Catalina no solo representa a Antioquia, sino a una Colombia diversa, resiliente y llena de sueños. Que su camino como reina inspire a todos aquellos que creen en un país mejor. Ella es la mujer de la tradición Usted, Abreu, bienvenida. Muchísimas gracias, pero me van a poner a llorar antes de empezar a hablar con ese video. No, no, no. Era un pequeño homenaje de parte... De hecho, aguantó mucho porque la gracia sí era que llorara. Veintiocho años sin que Antioquia tuviese una reina. De esos veintiocho, dieciocho años, el canal Cosmovisión y Cosmovisión. Cabeza por allí de una persona muy importante, doña Claudia Ruiz, que siempre ha estado al frente de todo esto. Y después de dieciocho años de estar en esta labor, tenemos señorita Colombia. ¡Qué maravilla! Fueron muchos años que ustedes esperaron por la corona, al igual que yo, pero como mencionabas, sus gracias a Cosmovisión, esta casa en la que estamos en este momento, que nos ha acogido a todos nosotros, y es un gran orgullo poder llevar la corona a Antioquia finalmente. Creo que es muy merecida. Ya era hora, ya era hora. ¿De dónde nació ese sueño? ¿Por qué te gustaba? Tú eres una profesional, estabas trabajando súper bien, pero yo quiero ser señorita. ¿Le contaste a alguien por ahí? Ella dijo, venga, yo sé cómo es la cosa. Es más, Nacho, esta historia yo creo que tú eres muy cercana a ella, porque alguien llamado Camila López, o sea, tu hija, me escribió y me dijo que ella me quería presentar a Claudia Ruiz, acá la dueña de señorita Antioquia, y ahí fue que empezó este camino. Y que ella dijo, yo no sé si Cata sea de reinados. Y efectivamente yo nunca dije, yo voy a ser reina, pero cuando me llegó la oportunidad, pues dije, no la puedo perder, simplemente seamos auténticos y esperemos a ver qué pasa. Y esa autenticidad, pues finalmente terminó en esto que ven acá en mi cabeza. Todo se ha ido volando. Había un dato particular muy interesante, y es que se estaban celebrando los 90 años. No era cualquier aniversario, era importante. Y yo le estaba preguntando por qué en los últimos no hemos tenido tanto evento. Pero resulta que en esta celebración me estabas diciendo que fueron 15 días de trabajo todos los días, eventos. ¿Estuvo dura esta jornada? Era muy dura, pero todos los días nos levantábamos muy motivadas, llenas de energía, y además que la agenda era espectacular. O sea, la que se quejara, no, no tenía por qué quejarse, porque era increíble, hicimos mucho servicio social, todo siempre con los objetivos del concurso nacional de belleza, también apoyando a nuestros patrocinadores, y como eran los 90 años, fue con todas las de la ley. O sea, el concurso nacional de belleza la sacó del estadio, la transmisión en vivo, como pueden ver acá en este momento en pantalla, fue junto a RCN, entonces era la nostalgia de todos esos años que el concurso antes lo hacía de esta manera, entonces volvió con un boom, y justo este año, ganó yo. Increíble. ¿Te ganaste el premio a la más expresiva o no? No, ojalá lo tuvieran, ojalá lo tuvieran, porque hubiera arrasado, pero no lo hay. Lo voy a sugerir para el próximo año. Sí, porque tú eres arrasadora. O sea, esta mujer es de una energía, ¿por qué? ¿De dónde sale toda esa energía? No sé, porque mi papá es serio, serio, todo un doctor, él es así, tranquilo, mi mamá sí es un poquito más social, y mi hermana, paz. Y de la nada llegó este terremoto a la casa. Pero creo que es justamente por eso, porque es un balance muy bonito, y soy muy social y extrovertida. Ese minuto final, a ver que lo ponga, cuando le dicen a la señorita, Colombia es, ¿qué se siente? ¿O qué sentiste? Pues porque son dos, y... Uy, pues ella soy yo. Y además no solo dos, porque la persona que tengo ahí agarrada en las manos es una de mis mejores amigas del reinado. Ella es Nicolás Pinas, señorita Atlántico, y dormí con ella todos los días en el concurso. Entonces todas las noches nos quedábamos hablando de este sueño, de lo que hemos vivido, cómo es tu vestido, cómo es el mío, y ya finalmente las dos agarrados, ella todo el tiempo me decía, te amo, te amo, y yo, yo a ti, me decía, quiero llorar, y yo, no llores, no llores, no llores. Y yo tenía diagonal a mi familia y ella diagonal a la de ella. Entonces fue perfecta la ubicación en la que terminamos, que fue coincidencia, y yo solamente miraba como al cielo, respiraba y miraba a mi familia. Y también miraba a Clau y a Juan Carlos, pues Claudia Ruiz y Juan Carlos Sierra, que me estaban acompañando en primera fila, ellos estaban. Y yo miraba aquí, miraba allá. Y solo decía, no, ellos ya están felices, no pueden creer que ya sea fijo de acá, no salgo de un virreinato. Yo solo pensaba, hace rato gané, ya, yo ya gané, sea lo que sea el resultado. Y cuando me dijeron, Antioquia, y yo, ay, y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Pero yo, no, reina, 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 entonces me quedé así. Y ya. Reina, reina, qué bonito, José. Cata, para los que no te conocen, Catalina. ¿Quién es Catalina Duque? Catalina Duque Abreu, tiene 25 años, nací en Miami el 20 de septiembre de 1999, pero soy absolutamente antioqueña, como se pueden dar cuenta. Una persona muy familiar, amiguera, profesional en comunicación social, con énfasis en mercadeo digital, apasionada por el servicio social, y siento que absolutamente alineada con todo lo que es el concurso nacional de belleza y cosmovisión, porque es como un fit perfecto. O sea, es un encaje que yo no sé en qué momento de la vida me llevó a esto, pero todas mis experiencias pasadas de vida me han servido a la perfección para este camino. ¿Pesa la responsabilidad de retornar con la corona de señorita Colombia para Antioquia después de 28 años? No, o sea, responsabilidad, ya me la gané, ya me la quité, decía, acá tengo la corona. Ya, eso ya pasó, algo del pasado la tenía. Ya, eso ya, ya antes con gusto, José. Claro. Estamos todos en una posición muy particular porque te conocemos, porque te acompañamos. Yo te acompañé en esa coronación. Así es. Aquí en Medellín. José también la estuvo entrenando. O sea, aquí tenemos mucho trabajo de parte del canal. Pero en realidad con Cata fue muy poco porque Cata en realidad es una mujer muy inteligente, muy preparada, entonces había poco por hacer con Cata. Y muy expresiva. Y muy expresiva. Pero es que fue súper charro, si puedo meter la cucharada, porque José me hizo como una pequeña entrevista, a ver yo cómo estaba. Y me preguntaba, bueno, ¿y quién es el alcalde de Medellín? Y yo lo miraba como, ¿es en serio esta pregunta? Y le contestaba, ay, que el gobernador. Y me hizo unas preguntas que para mí eran realmente básicas. Yo le contesté, él me dijo, no, estás perfecta. Y yo, José, pero, pero, ¿cómo así? Sí, él me dijo, no. Yo quiero dar un contexto para quienes nos están viendo y de pronto no saben que estamos hablando. José hace parte del equipo de preparadores de Nuestras Reinas. Exacto. En el ámbito de, sí, de cultura general, de cultura general, en las acompañe, informativo, prepararlas para responder, que en eso, esa es otra cosa, Cata, y lo digo, en situación muy particular, no sé si decirte Cata, señorita Colombia, Catalina, es muy extraño. Yo cuando la escuché responder la pregunta que le hicieron, yo no sabía si estaba compitiendo por el reinado o por la presidencia. La verdad. Yo he, demasiada diplomacia, muy elocuente. Pues quién sabe. Quién sabe, quién sabe. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Ya tenemos una señorita Antioquia coronada como señorita Colombia. Tal cual. Todavía sigue siendo señorita Antioquia. Sí. Pero ahora con ese gran logro de ser señorita Colombia. ¿Qué sigue? Porque tengo entendido que vas al evento internacional en el mes de octubre. ¿Dónde va a ser? En Japón, que es uno de los grandes sueños que tengo pendientes hace siglos. No te puedo creer. Que es ir a Japón. Y voy a ir ya y con el nombre de Colombia, que es que, ay, esto cada vez se pone mejor. Qué delicia. Entonces, durante este año voy a estar apoyando siempre el concurso nacional de belleza y la agenda que vamos a tener siempre al lado de Cosmovisión para llevar el mensaje de unión que queremos de este país, servicio social, el propósito para que entre todas las entidades públicas y privadas podamos lograr un mejor país. Estoy convencido que vas a dar mucho de qué hablar. Yo también. Y eso me gusta. Pero positivo. Sí, sí, positivo. Súper positivo. No, no, no. Los dos hablan de todo positivo. Porque veo esa energía y creo que no eres, no es una reina cartonada. No. Es que me tiene... Yo la conozco entrando aquí al canal, salud, atrás, pero ya cuando llegan ya con el seto ya se vuelven muy distinto. Es muy particular. Vas a dar mucho de qué hablar. Sí, espero que sí y que sean siempre esas noticias positivas para el concurso nacional de belleza, cosmovisión y que sean cosas muy lindas. Traerle mucha felicidad a este país, dar muchos abrazos, besos y seguirmela gozando. Porque creo que la fórmula la encontré y es ser muy auténtica, como les comenté. Y seguirme informando, acompañada de personas como José, que ha estado en este camino y un equipo muy grande que está detrás de esto. Tranquila, que me van a preguntar cuál es el alcalde de Hiromoto y de Sakura Hanna. ¿Y quién es? Cata, tú siempre has estado en lo social, desde antes del concurso. Es algo que te ha movido mucho. ¿Tienes pensado si te vas a enfocar en algo, si hay, no una fundación, pero sí un motivo por el que vas a trabajar puntualmente ahorita como señorita Colombia? Donde el concurso nacional me diga que esté, allá voy a estar. Y independientemente de cuando se acabe mi reinado, sí me di cuenta que a mí lo que me mueve, mi propósito de vida es servir a las demás personas. Entonces quisiera hacer una maestría en esto, enfocado en el tema, para poder ayudar y seguir construyendo países. O sea, el día que yo entregue Corona, igualmente yo ya siento que ya me volví una líder, sea donde sea que esté y voy a seguir con ese mensaje. Y es que a mí todo me gusta. A mí me llegan a una esquina y yo paso bueno, abro mis brazos, entrego todo el amor del mundo. ¿Cómo te fue en Santa Cruz? No, en Santa Cruz fue bastante emocional ver lo que ellos están pasando. Es más, el día que a mí me coronaron fue el día que pasó lo de Santa Cruz. Entonces al otro día fue que me enteré y fue sentir muchas cosas, porque obviamente siento que para mí es un triunfo, pero saber que los antioqueños igualmente están pasando por este momento tan duro es algo muy triste y poderlo ver ya en vivo y en directo sí que duele aún más, pero también me da alegría lo que escuchaba de ellos. Es como, Reina, tú estás acá, no lo puedo creer, encarné hueso, me abrazaban, una foto, qué alegría. De pronto unos segunditos de felicidad que uno les puede brindar y que sepan que acá estamos pendientes como concurso nacional de belleza, cosmovisión y junto a la alcaldía y logramos mandar ese mensaje. Pues espero tenerte aquí en el programa más adelante, porque esa agenda es bien compleja. Claro. Te toca viajar por todo el país, estar en tanta cosa social y tan bonita la gestión que se hace. Catalina Duque Abreu, señorita Colombia, después de 18 años que tiene este evento cosmovisión, tenemos una reina. Te felicito. Gracias, Nacho. Muchas gracias. La mejor de las suertes en Japón. Pero falta un año, todavía no me despidan. No, 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 yo no me despido, pero yo no sé por qué, tengo buenas, buenas, buenas energías con Japón. ¿Sabes qué? Yo siento que yo siempre sé, yo voy por algo y lo consigo. Ay, esa corona también como que combina con este pelo. O sea que la próxima entrevista será dentro de un año y tenemos ya la otra corona, siempre acompañados del concurso nacional de belleza y de cosmovisión. Me encanta. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, mil gracias. Ustedes saben que los quiero mucho, muchas gracias. Gracias. Pasamos de este tema, que me encanta porque es fresco y es distinto. Y enseguida tenemos a Fernando Quijano. Se recrudece la violencia en nuestra ciudad. Ese es el tema del que vamos a hablar a continuación. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!